Nueva caravana de coches por las calles de la capital esta vez y son los hosteleros los que acuden a esta forma de reivindicar en tiempos de pandemia. Los propietarios de bares y restaurantes reclaman una solución a la crisis provocada por el COVID-19 y se la reclaman al gobierno central, aunque el pasado viernes se aprobaron 7.000 millones de euros en ayudas para distintos sectores, lo que implica que serán insuficientes. Se ha dicho que van a ser para muchísimos sectores, por lo tanto los 7.000 euros que venían a ayudar al sector de la hostelería o del turismo, 2.000 van directamente a la isla, se quedarían 5.000 y han ampliado muchísimo lo que es el segmento a los que van dirigidas las ayudas, por lo tanto creemos que van a ser totalmente insuficientes. El ayuntamiento al que consideran su administración más cercana ya ha bajado tasas y reducido impuestos, mientras que la Junta de Andalucía ha aprobado ayudas de 1.000 euros. Sin embargo, los hosteleros pretenden que el gobierno regional cambie el toque de queda y lo alargue hasta las 12 de la noche en Semana Santa para que sus negocios puedan abrir hasta las 11 y media. A esta caravana se ha sumado también el sector del hospedaje, que ha visto como sus ventas han caído un 84% en Córdoba y tienen solo previsión de un 5% de ocupación de cara a Semana Santa. Para Semana Santa nosotros tenemos una ocupación de viernes de dolores a domingo de resurrección de un 5% aproximadamente, por lo cual no esperamos nada, esperamos las ayudas que tan necesarias se están haciendo ya. La caravana ha partido desde la subdelegación del gobierno en Córdoba y ha hecho un parón en el consistorio para culminar en canoa por el río Guadalquivir, simbolizando el ahogo que sufre el sector.